Hey you, don't watch that, watch this, this is the heavy heavy master sound, the nuts is turned around, so if you coming out the street and you're beginning to feel the heat, well listen puster, you better start to move your feet, to the rockinist, rock steady Vigilantes, bienvenidos a una aventura más Amigos Vigilantes, bienvenidos a una aventura más, en esta ocasión es una aventura viajera más Así es, estamos en el aeropuerto de Villahermosa porque vamos a conocer un estado diferente Al producer y a un servidor, nos invitaron a realizar un trabajo en un estado, todavía no les digo en qué estado Pero vamos a disfrutar de su gastronomía, de su arquitectura, de los lugares que nos ofrece Así que acompáñanos, como siempre te recuerdo que le des me gusta a este video Que entres a la página de Vigilante Urbano para que así seamos más Soy Jorge Sarabia, disfruta de esta aventura ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya vámonos al centro histórico de esta ciudad Acompáñame, nos vamos en Uber con nuestro amigo Isaías, invitado especial, ahorita les platico más ¡Vámonos! Héctor, saluda Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Contento o no? Claro Se le ve la alegría en el rostro Como debe ser Héctor Muchas gracias por llevarnos No, que esté enojado, tiene que estar contento Si no, ¿por qué vengo? La actitud es lo importante Es la que cuenta Sí, sí Y bueno, vamos al centro histórico de este lugar A conocer sus plazas, su catedral Y cosas que me han dicho que son muy bellas Porque yo no conozco Es la primera vez que estoy aquí ¿Tú has venido aquí algún día? No, también es mi primera vez Así que vamos a sorprendernos Vamos a conocerlos Así que acompáñanos Estamos con toda la actitud, toda la energía Y a comer rico, ¿por qué no? Bienvenidos a Guadalajara Y bueno, como ya vieron Estamos en Guadalajara Estamos muy contentos Emocionados de estar aquí Les quiero platicar un poco ¿Por qué estamos aquí? Una empresa nos contrató Para hacer un trabajo específico Video, conducción Y hasta hoy tuvimos la oportunidad De conocer como tal Un poco de este lugar Guadalajara Que es hermosísimo Y estamos en la catedral de Guadalajara En el centro histórico Tenemos pocas horas para conocer Lo que más podemos Es la realidad Porque mañana ya nos vamos Entonces vamos a tratar De enseñarles lo que más podamos De Guadalajara De sus lugares De su arquitectura De su comida Así que pues acompáñanos Vamos a comer Nos encontramos con amigos nuevos ¿Cómo te llamas? Will Will Y Nora Nora, ¿qué te parece Guadalajara? Muy lindo ¿Desde cuándo están aquí? Yo soy estudiando aquí de intercambio Ah, ya tienes rato acá? Sí, ya llevo tres meses aquí Y mi amigo me está visitando ¿Cuánto años de llegar? Hoy ¿Hoy? Sí, llegué hace dos horas ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? Tres días ¿Y tú cuánto tiempo vas a durar tu intercambio acá? Un mes más Un mes más O sea, disfrutarlo, ¿no? Saludos por favor a la gente de Vigilante Urbano Y bueno, la verdad es que estamos bien contentos ya caminando por estas calles del Centro Histórico Visitamos un poco la Catedral Digo muy brevemente porque el sol se nos está yendo Entonces tenemos que aprovechar un poco del astro rey, ¿no? Así es Para disfrutar de estas imágenes Yair, ¿cómo andas? Bien, cansado, pero bien Al cien porque hay que conocer esta hermosa ciudad Que neta hay que venir otro día solo a vacacionar Prometemos regresar con tiempo porque básicamente nada más tenemos unas horas Y mañana sale nuestro vuelo de regreso a casa Entonces es complicado conocer de esta forma De primera instancia quiero decirles que la arquitectura de Guadalajara es sensacional Me llevo un grato sabor de boca ¿No, Yair? Oye, nuestro invitado Saludo, invitado ¿Qué tal? Hola Él es Isaías y por ahí van a estar viendo cosas de él Porque él bloguea y también hace cosillas interesantes en Cancún Me gustan este tipo de ciudades que son como cosmopolitas Creo que Guadalajara es una ciudad cosmopolita muy interesante Es grande, realmente no vas a poder conocerla en uno o dos días Menos en tres horas Menos en algunas horas como tenemos nosotros Entonces vamos a tratar de ver lo más que podamos para enseñarles, bloguearles Porque pues desgraciadamente venimos a trabajar y somos muy profesionales Así que si nos contratan, no crean que nos vamos a ir de parranda porque no lo hicimos Chambiar, chambiar y ya cuando se puede como ahorita Ahora sí, a relajarse y a enseñarles este bonito lugar Vamos a seguir caminando si te parece Por ahí ya hay payasos Nuestro compañero anda tomando fotos Y bueno, es la cuestión, gente que saluda hombre Que saluden Es muy diferente el ambiente aquí que cuando lo observemos esto en WhatsApp Mira esta belleza, mira esta belleza por ejemplo Que lo vea la gente Esto se llama lo que hace uno por tomarse una foto No me tomé ninguna foto, le estoy tomando foto a la catedral A ti ¿Qué tal? A ver ¿Qué tal gente? ¿Qué piensan? Si gano no gano Yo me traigo sustituido en eso No, obviamente, obviamente no No, no me enfoques, te haga así, me veo muy gordo Esta es la Plaza Tapatía La Plaza Tapatía Y ya cerquita está el Hospicio Cabañas Esperemos nos dejen entrar porque el Teatro de Goyado ya estaba cerrado Ya mentalmente estaba cerrado, ya no lo pudimos disfrutar Ya no lo pudimos disfrutar Pero nada más de lejitos lo vimos La puentecita Y por ahí veo tortas ahogadas ¿Será que comamos torta ahogada ahorita? No lo sé Y bueno, hemos llegado al Mercado San Juan de Dios Después de estar un poco perdidos Tuvimos que preguntar dos, tres veces Pero ya estamos en el Mercado San Juan de Dios Así que vamos a recorrerlo Bueno y como el producer es medio goloso Andamos buscando dulces para llevar de recuerdo O sea, su familia y demás Y llegamos a este lugar que me parece muy espectacular Porque hay dulces de todo Con variedad Muchas gracias ¿Cómo está? ¿Buenos tardes? ¿Cuál es su nombre? Fernando Zamora Don Fernando Zamora ¿Cuál es el dulce tradicional de Guadalajara? Creo que es el Arrayán Así se llama el Arrayán Arrayán Exacto Después de esto tenemos los borrachitos que salen aquí en tequila En Guadalajara que son de puro tequila Y aquí podemos darles a probar si gusta Perfecto, perfecto No, pues yo sí A ver, lo probamos de una vez A ver, lo agarramos así A ver, lo agarramos así Y esto es borrachitos de tequila Borrachitos de sabor tequila, gracias ¿Pues a probarlos? Sí, quiero Borrachitos de sabor tequila ¿Cómo se llama esta tienda? Gracias, chico ¿Y dónde estamos? Estamos en el Mercado San Juan de Dios Mercado San Juan de Dios ¿Y la tienda? La tienda se llama Dulcería Cachito Dulcería Cachito Como este cachito de borrachito que vaya a comer El producer también va a comer Exactamente Manejamos muchos sabores Pero lo tradicional aquí en Jalisco Es el tequila Amigos vigilantes Él es Cuco Y nos va a dar a probar el delicioso A ver Este es un dulce de guayaba Con relleno Nuevamente podemos probarlo para ir Es uno de los dulces que se fabrican aquí en Guadalajara Delicioso Delicioso ¿Tenemos? ¿Cómo ves? La verdad es muy bueno No lo conocía pero en serio tienen que conocerlo Eso es sabroso ¿Cómo encontramos tu lugar? Estamos ubicados en el pasillo número 3 y 15 En la planta baja de aquí del Mercado San Juan de Dios Estamos buscando restaurant La Chata Restaurant La Chata Nos dijeron que se come rico ahí A ver si lo encontramos Porque la verdad estamos perdidos Agua, guayaba Agua, guayaba Agua, guayaba Agua, guayaba Agua, guayaba Agua, guayaba Te voy a contar algo curioso de Guadalajara Encontré esta sala de cine Y yo pensé Que como el fanático Amante de películas Retro de cine Era una sala antigua Que exhibía películas retro No? La sorpresa que me llevé Aunque créanme La entrada no es nada a este tipo. Cuando entré y pregunté, mi señor me aclaró que es un cine de precios. Vamos, 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 vamos a París. Esto es para ir a comprar tu iPhone. ¿Estás grabando? Sí. Nos recomendaron este restaurante, es La Chata, y hay una fila bastante prolongada, digámoslo así, este, vamos a quedarnos, ¿no? Hijo, ni para el iPhone X es una fila así. Así que tiene que ser comida excelente. Y ahí está. Hay algo muy rico ahí dentro. En serio, no podemos quedarnos con la curiosidad de qué es esa comida. Y después de casi 40 minutos, estamos ya sentados, estamos ya cerquita. Me llega el olor al pozole, a la torta ahogada, así que vamos a comer delicioso. Ustedes van a ver. Y tuvimos invitados de lujo, invitados de lujo a este programa de Michoacán. Saluda. Y la señora que no quiere salir, pero bien que estuvo platicando con nosotros. Bien que estuvo platicando con nosotros, no nos quiere saludar. Bueno, lo siguiente es, lo siguiente es comer delicioso aquí en La Chata. Y bueno, llegó la hora buena. Tenemos este platón La Chata. Creo que la espera valió, valió la pena. Porque fueron 40 minutos, 45 minutos. Y tenemos este platón que tiene una torta ahogada, tiene quesadillas y tiene patita de puerco, algo así, guacamole. Bueno, en fin, es una delicia para compartir obviamente entre amigos. ¿O ustedes creen que me lo voy a acabar solo? Yo creo que ustedes dijeron que sí, ¿verdad? En casa. Así que bueno, no, no puedo acabármela solo, pero voy a probar algo. Esto fue lo que vivimos en Guadalajara en unas muy pocas horas, la verdad. Y bueno, espero les haya gustado. Vamos a comer, nos vamos al hotel y mañana al aeropuerto. Así que vamos a comer. ¿Qué pruebo? Vamos a probar un poquito de, pues de esto, ¿no? A ver qué tal está. Y bueno, llegamos al aeropuerto de Guadalajara. Ya terminó nuestra aventura, nuestra travesía. Tenemos que irnos. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya. Con un frappé acá. Está bien rico. No te sé, no te sé que tiene dos pofotes porque... No te sé que le estoy invitando un poco. Le estoy invitando un poco. Un poco de mi frappé. No es porque yo, él no me había querido invitar uno completo. El detalle es que a mí no me gusta tanto el café, entonces... No le gusta el café al señor. Sí, no, para nada, menos. Pero bueno, la verdad es que la aventura estuvo muy buena. Aunque fueron muy pocas horas, la verdad es que pudimos disfrutar de Guadalajara. Fueron horas. Horas porque los demás días estuvimos trabajando. Muchísimas gracias a CEO que nos invitaron a trabajar acá en Guadalajara en este tercer congreso a Hedi. Estuvo muy padre. Pero la verdad es que estuvimos muy ocupados y hasta ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de Guadalajara. Nos llevamos buenas impresiones, ¿no? Así es. O sea, es un lugar con una arquitectura hermosa, mucha seguridad. Algo de primer mundo, la verdad. Muy bien, muy bien, Guadalajara. También comentar tristemente el día de hoy, ya que estábamos... Es nuestro trabajo como vigilante, es comentar. Sí, como vigilante urbano siempre estamos también disfrutando de la cultura, de la gastronomía y demás. Pero también tenemos que comentar ciertas cosas que pasan. Aquí en el aeropuerto internacional de Guadalajara hubo ahí un detalle con nuestros tripies. No nos dejaron realmente... Abordar con ellos. Abordar con ellos como maletas de mano. Y tuvimos que pagar un excedente. Y fíjense, ¿no pesa...? Los tripies pesan alrededor de dos kilos, tal vez. Sí, tres como máximo. Y fueron mil pesos. Entonces, muy mal por Volaris. Volaris es la marca. Además, el trato... Tache. Tache. Aquí, por favor, en edición ponle un tache así rojo y ponle... Así como de peligro porque muy mal por Volaris. Tristemente muy mal. Además, yo quiero comentar que tuve... Mientras él iba a resolver ese asunto, yo tuve un altercado con personas de seguridad. ¿Puedes poner el video este? Sí, lo voy a poner en un momento. Esta persona que sale en el video, que pertenece a la compañía de seguridad que les trabaja al aeropuerto, se hacen sentir como que son federales, que no lo son. Discúlpeme, pero no lo son. O sea, están contratados para la seguridad del aeropuerto. Se comportó muy burlonamente. Es esa amabilidad clásica que es, este... Sí, señor, por supuesto, pero no podemos hacer nada. Y vayas por un tubo, ¿no? Es algo así. Entonces... Como pendejeándote, ¿no? Así es. Perdón por la palabra. Es como una amabilidad, este, demasiado... Falsa, ¿no? Y era muy burlón el modo de contar. Yo le dije, le lo dije. Un señor... Ah, por cierto, un señor norteamericano le hicieron el mismo pancho, pero ahí sí lo dejaron pasar. Dice, diría un amigo por ahí que le contamos gritar, tal vez es porque es gringo. No lo sabemos. Y eso también está muy mal. Parte de lo que se vive en México es un racismo, este, hacia nosotros mismos a veces. De nosotros mismos, de cierto. De nosotros, entonces, y viceversa. Entonces, bueno, es la historia... Es lo único lamentable del viaje, pero realmente lo demás creo que vale la pena. Pero sí, todo muy bien. Antes de viajar con Volaris, chavos, banda, chequen bien. No les vaya a pasar lo que a nosotros. Qué van a documentar y qué pueden subir al avión como tal. Porque sí se ponen muy payasos, este, y pues mil pesos, hombre. Mil pesos. ¿Está caro? Sí, está caro. Digo, no es que sea a codo, ¿no? Pero pues sí, mil pesitos sí. Son mil pesitos ya cuesta. Con mil pesitos puedes comprar un boleto en otra línea. Que vamos a comentarla porque de hecho fue en la que nos venimos. Viva Aerobús. Viva Aerobús, este... Sin ningún problema. Sin ningún problema. El equipaje muy bien. Yo subí los tripies, este... Al avión. Al avión. No me cierra maleta de mano. Los de seguridad, todo mundo es muy amable. Y no es comercial, ¿eh? No es comercial porque igual, este, pagamos. No, 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 pagamos, sí, pagamos nuestro boleto, mamá. Pero bueno, este, es nada más esas impresiones. Muchas gracias, como siempre, por ver Vigilante Urbano. Este, vamos a hacer más videos, si Dios permite, viajando un poquito más. Yair, ¿algo que quieres comentar ya para despedir? Pues nada más esto. Gracias a CEO por apoyarnos. Ellos nos contrataron, como les habíamos explicado, venimos por trabajo. Pero nos dieron el chance también de grabar esto porque pues finalmente, saben, entienden también la existencia del blog y quisieron, este, nos dijeron, ódale, den su chance. Quédense otro ratito en Guadalajara. Perfecto, pues ya nos vamos. Soy Jorge Sarabia, Yair. Yair Rivera. Como siempre, les recuerdo que le den me gusta a este video, que lo compartan y que entren a la página de Vigilante Urbano para que seamos más. Así que ya nos vamos. Esto es Vigilante Urbano. Nos vamos viajando. Vigilante Urbano. Vigilante Urbano. Vigilante Urbano.